Han pasado más de 48 horas desde que el expresidente Pedro Castillo intentara cerrar el Congreso sin éxito y los peruanos se mantienen expectantes a la evolución de esta crisis política. La presidenta Dina Boloarte viene sosteniendo una serie de reuniones con diversos sectores políticos en un intento por armar un equipo de ministros consensuados. Ya ha anunciado que mañana, antes del mediodía, estaría tomando juramento al nuevo gabinete. Aún se desconoce quién encabezará el equipo ministerial que acompañará a Boloarte en la delicada misión de gobernar el Perú, que en los últimos seis años ya ha tenido seis presidentes. Mientras tanto, algunos sectores piden adelantar las elecciones generales y cerrar el Congreso, al que consideran también responsable de esta crisis política. La presidenta Boloarte ha dicho hoy más temprano que la situación amerita adelantará las elecciones. Y ya han empezado movilizaciones en diversas partes del país, sobre todo en el sur, donde hay algunos bloqueos de carreteras exigiendo además la liberación del exmandatario Pedro Castillo. La justicia decidió mantenerlo en detención preliminar hasta el martes 13 de diciembre. Esto a pedido de la Fiscalía, que lo ha denunciado por conspiración y rebelión por violar la Constitución al intentar resolver el Congreso de la República e instaurar un gobierno excepcional. Por estos cargos, él arriesga una pena de entre 10 y 20 años. El gobierno mexicano ha confirmado que Castillo solicitó asilo a través de uno de sus abogados y afirmó que ya se ha procedido a iniciar las consultas respectivas. La presidenta Boloarte ha dicho que espera poder conversar con Castillo en los próximos días para poder entender los motivos por los que tomó la decisión que culminó abruptamente con su gobierno. Mónica Vargas, Voz de América, Lima.